de la semana Corazón en Fuego Seguimos rumbo a Pentecostés recuerden, anímense, actívense porque vamos rumbo a nuestra gran fiesta, recordar que en todas pues las diócesis estaremos celebrando nuestro Pentecostés de este año dos mil dieciocho y como no solamente en Pentecostés no quedamos sino con mucha actividad de atención, la agenda de la semana Corazón en Fuego Encuentro Dioses Sano de Jóvenes en el Espíritu Santo, esto es el domingo trece de mayo en la capilla San Carlos Bos Romeo en La Romana a partir de las ocho de la mañana, iniciando con alabanza evangelizadora en el polideportivo hasta San Carlos Bos Romeo, así que ya lo saben jóvenes, seguimos con más en la agenda, dice así Alba Pantaleón en concierto Amor Inagotable, eso es el veintiséis de mayo a las siete de la noche en el aula magna con solamente trescientos pesitos, ustedes pueden también tener más información llamando al ocho veintinueve ocho sesenta ochenta y tres noventa y nueve o entrando a www.alba.pantaleón.com así que no se queden Seminario de vida en el Espíritu Santo, siguen los seminarios, pues iniciando con la Eucaristía el once, doce y trece de mayo a las seis de la tarde en la capilla San Pedro, eso es en Engombe, atención la gente de Engombe, también pueden llamar para más información al ocho cero nueve ocho cincuenta ochenta y tres diecisiete. Seguimos, que viene más, seguimos, Abad Padre, atención, ya todo el mundo sabe de ese Abad Padre, organizada por tanto Luis Espinal, Angelito Villalona, la colaboración de Eddie Martes, Carlos también, pues ahí nos acompaña en la música, a Neudis, estará por ahí todos los jueves a partir de las siete treinta en la Casa Nacional, en nuestra Casa de la Renovación, si quiere más información, puede hacerlo llamando al ocho cero nueve cinco cuatro ocho siete 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 siete. Y como viene más, rumbo a Pentecosté, gran asamblea carismática zonal, esto es el miércoles dieciséis a las siete treinta de la noche, grupo de oración Unidos por el Amor de Dios, eso es en la calle Félix, Mejía, esquina, bueno específicamente dice en la calle Félix, Félix Mejía, en la en la número veintiuno en Villas Agrícolas, ahí usted puede ver y pues también puede comunicarse, bueno, puede, ahí nos dice que nos acompañará Jordi Núñez como predicador, de verdad que son tantas actividades y tantas cosas como viene más, así que atención, siempre pendiente a nuestra agenda que damos cada semana. Vamos a ver otra cosa importante, también miércoles y lo tanto los miércoles viernes, el Ministerio de Oración, Sanación y Liberación desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde por orden de llegada allá en nuestra casa de la renovación, pues tanto hay una eucaristía a las doce del mediodía para todos los que se den cita desde temprano, también pueden solicitar su acompañamiento espiritual tanto los lunes, los martes y los jueves desde las diez de la mañana también hasta las cinco de la tarde, esto es obviamente previo a cita, lo puede hacer llamando al ocho cero nueve cinco cuatro ocho siete 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 siete, todos estos servicios que le estamos mencionando son totalmente gratis. Recordarle que no solamente Alabanza TV, también Alabanza Radio, esto es los miércoles de ocho a nueve por Vida FM en los ciento cinco punto tres, también en Radio ABC en los quinientos cuarenta AM y por Radio Juventud Don Bosco en los mil seiscientos cuarenta. La verdad que como viene más, seguimos también hablando de nuestra escuela, la escuela de música por solamente quinientos pesos, usted piano, guitarra, todos los utensilios para que así mismo edifique al señor en la iglesia. Y como nosotros cerramos con broche de oro y viene más y vamos rumbo a Pentecostés porque este gran artista nos acompaña también este veinte de mayo en esta fiesta de Pentecostés, cerramos y seguimos en Espíritu Santo con nuestro querido cantautor César Esteves. Yo no camino solo, hermano. Yo no camino solo. Caminando la vida, mucha gente, que tengo en mi boca una sonrisa permanente. Sin titubear contexto, tengo a Dios siempre presente, que me hace ver el mundo de una manera diferente. Y me afianzo en sus palabras, y me afianzo en sus doctrinas, que me dicen diariamente que conmigo él camina. Hermano, no te desesperes, que con Dios todo se puede, porque nadie que ha confiado en él ha quedado defraudado. Yo no camino solo. Yo no camino solo, hermano mío, yo no camino solo. Tengo un amigo siempre, siempre fiel, que no me deja, aunque esté mal o bien. Yo no, yo no, yo no camino solo. Camina conmigo, hermano. Yo no, yo no, yo no camino solo. Camina conmigo, hermano. No te desesperes, que con Dios todo se puede, porque nadie que ha confiado en él ha quedado defraudado. Yo no camino solo. Yo no, yo no camino solo, hermano mío, yo no camino solo. Yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel. Yo no, yo no, yo no camino solo, yo tengo un amigo fiel. Y canta conmigo este canto, porque tú no caminas solo, hermano. Canta conmigo, yo no camino solo. Yo no camino solo. Yo no, yo no, yo no. Y mira cómo es, camina conmigo. Yo no camino solo. Yo no, yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no camino solo. Yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel. Yo no, yo no, yo no camino solo, yo tengo un amigo fiel. Yo no, 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 yo no ¡Gracias!